Sabe lo duro que fue, perder tu amor Así me mata el dolor, el corazón Y ahora que te vuelvo a ver No te quiero perder Y ahora que te vuelvo a ver No te quiero perder Sabe lo duro que fue, perder tu amor Así me mata el dolor, el corazón Así me mata el dolor, el corazón Y ahora que te vuelvo a ver No te quiero perder Y ahora que te vuelvo a ver No te quiero perder Me bañaba tu cuerpo en la cama Porque entonces casi me mataba Y hoy que estás aquí No te dejaré ir Y hoy Y llegó La hermosa Que peca Sabe lo duro que fue, perder tu amor Sabe lo duro que fue, perder tu amor Y ahora que te vuelvo a ver No te quiero perder Y ahora que te vuelvo a ver No te quiero perder Y ahora que te vuelvo a ver No te quiero perder Y ahora que te vuelvo a ver No te quiero perder Amor te quiero Tu eres mi lucero Me desespero Si no estás conmigo No sabes cuánto tú has sufrido Desde que tú te fuiste Y hoy que estás aquí No te dejaré ir Y Y Y Y No, 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 no. No, 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 no.